Voy a leer algunos poemas inéditos de un libro en proceso llamado Made in China, un cuaderno de quejas, donde versiono en algunos pasajes textos poéticos, digamos, históricos, sí, históricos, de autores de otros tiempos. Así que voy a empezar con La carroña de La carroña, tomando el texto de Baudelaire como puntapié. ¿Te acordás de lo que vimos, hermoso cuaderno, esa linda mañana de verano, cuando nos encontramos? Una carroña nuestra, colorida y asquerosa, en la filosa intersección de las esquinas, con su tapa levantada, como un toldo caliente, transpiraba venenos y brazos revolvientes. Contenía de manera descuidada y cínica el vientre lleno de gases y el hambre. El sol pegaba en la mugre como para cocinarla, devolviéndole cada moneda a la naturaleza del hombre, de todo lo que ella, para él, había trabajado. El cielo miraba la magnífica antropofagia como si fuera una flor plástica y carnívora. El olor era tan fuerte que pensaste que te ibas a desmayar ahí, en el asfalto. Me faltan las dos páginas que seguían. Bueno, no me lo acuerdo de memoria, es un poema de tres páginas, ¿no? Chicos, no hagan esto. Ordenen bien los papeles. ¿Será cuál? Bueno. Para mí esto es tristemente histórico, pero bueno, histórico al fin. Sigo. No sé cómo, pero bueno, voy a seguir. Este poema se llama Chi-Na. Una de las posibles traducciones sería Piedra Pequeña. Era una noche pequeña como una piedra en el recuerdo del sueño. Era piedra pequeña durmiendo en el puño de la noche. La noche tenía dos manos. En una a Carlos Baúl del aire, que dormía como una piedra pequeña. Y en la otra el despertar vacío, la mano abierta, ya sin piedra. Así dejó ir Baúl del aire, su máquina de escribir poemas, por una ventana abierta, en manos ajenas. Fue la brisa del sol nocturno y confiar en el cielo vecino, más un litro de vino pensando en su cintura, que lo dejaron puteando y revolviendo cajones, testigos, sin ladrones, sin su piedra. La puta madre. Bueno, yo le... ¡Gracias!